My face above the water My feet can't touch the ground Touch the ground, it feels like I can see the sands on the horizon Every time you run that around I'm slowly drifting Pequeñito corazón gigante 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 Que a un corazón no se coge, se entrega Tú me robaste el mío y quiero que me lo devuelvas Llamo al ese, necesito un bonasera Recordando que me fallaste y no eres la primera Si vives entre la batalla de hacer de piedra Pero hay fuegos tan intensos que todo lo queman Como el de sus ojos quemaría Barcelona entera Más se han quemado otros y no pregunta la arena Todo acaba en ceniza y el vacío me congela En invierno tuve sus labios sabor primavera Al buen tiempo buena cara y al malo la pena Vivo en la lluvia de mayo en la que nace hasta que muera Escucha esto y rey mientras me estoy pudriendo Fuiste a mi otra mitad y ya ni quiero estar entero Y después de todo esto lo único que te prometo Es que no mentí ni una vez de las que te dije te quiero Mi pequeñito corazón gigante Tú que eres tan valiente por favor no te des sangre Sé que no te merezco y que no querrás quedarte Pero entiéndeme no es culpa mía que nos engañases Mufi can't touch the ground He's touching the ground It feels like I can see the sands on the horizon Every time You run that around I'm slowly drifting Pequeñito corazón gigante Pequeñito corazón gigante Pequeñito corazón gigante Quiero que vuelvas y vives de mí Pequeñito corazón gigante Pequeñito corazón gigante Pequeñito corazón gigante Que yo también sé que si no eres de Ay mi gigante corazón pequeñito Lo recojo del suelo pedacito a pedacito Te perdones muchas veces Serás bueno o no tontito Has convertido el amor de tu vida en mi odio infinito Y aunque sé que no nos recordaremos Prefiero estar muerto que vivir en tu recuerdo Y dentro de mucho tiempo un día cuando nos crucemos Recordarás lo que fuimos y lo que nunca seremos Me quedaré sin voz y tus ojos sin verde Mi amor Que aquí todo se acaba y de repente Pero por suerte sí que hay algo que durará siempre Porque antes de que te fuera hasta tú en tu alma una M Y las marcas como esas son eternas Yo también dije que nunca haría un tema dando pena Y a todos los que digan que esto es una puta mierda Que vean como se llena su corazón y lo pierdan Mi pequeñito corazón gigante Tú que eres tan valiente por favor no te des sangre Sé que no te merezco y que no querrás quedarte Pero entiende menos culpa mía que no se engañase I wish I could make it easy Easy to love me Love me Still I reach Find a way I'm stuck here in between I'm looking for the line where it's inside I'm slowly drifting Pequeñito corazón gigante Pequeñito corazón gigante Pequeñito corazón gigante Pequeñito corazón gigante Quiero que vuelvas a estar como antes I'm slowly drifting And just take away And just take away Pulling against a spear Gracias por ver el video